¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Harry Potter. Chicos, lo dejamos justamente acabando las navidades, encontrándonos con el señor Dumbledore, que estaba, parece ser, guardando la piedra filosofal en el espejo, y que nos pilló fuera de la cama y nos echó la bronca, así que, ¿qué se le va a hacer? Vamos a continuar y vamos a ver a dónde tenemos que ir. No me acuerdo realmente, no me acuerdo, pero bueno, no le hacemos nada, ¿no? Tenemos que ir por arriba, ¿en serio? ¡En serio! Bueno, no sé si tendremos que ir ahora ya a casa de Hagrik, no lo sé, puede ser. No os digo que no, pero bueno, ya está Hermión con nosotros, ya ha vuelto de vacaciones Hermión. Hermión, ya ha vuelto de vacaciones, ¿eh? Vamos por aquí, me parece ser que sí, que es por ahí, el fantasma nos guía por aquí. Y bueno, no tenemos mucho más que hacer. ¿Tendremos que ir a casa de Hagrik? Creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, tenemos que ir a casa de Hagrik. ¿Por qué diréis? No, pues no lo sé, porque es lo que toca, es lo que hay, ¿vale? Sí, vamos a casa de Hagrik y me parece que se viene el nivel de... uno de los niveles finales, ¿vale? Creo. A lo mejor estoy confundido. ¡Hola, Hagrik! Gracias por esperarme. Vamos a ver qué nos cuentas, amigo. ¿Qué tal, viejo amigo? ¿Cuánto tiempo sin verte, desde que me trajiste a Hogwarts? ¿Qué hace, Hagrik? ¡Oh, no! ¡Está cuidando a unicornios! ¡El unicornio de peluche! ¡Oh, pobrecito! ¡Está cuidando! ¡Está malito! ¡Alguien nos está vigilando! ¡Te pillé! ¿Qué haces espiándonos? ¡Ataca, perrito! ¡Saca la rueda! ¡Es una bestia! ¡No puedo controlarla! Y el unicornio se va. ¡No puede ser! ¡Tiene fiebre! Y nada, Malfoy, por declaración del juego, nos acompaña. ¡Oh, qué miedo! ¿Qué habrá por estos lares? ¡Malfoy, Harry! ¡Tú, vosotros por ahí! ¡Vosotros por aquí! ¡Sí! ¡Llevarás al perrito! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa? ¡Se lo va a comer con patatas! ¡Tagárrate! ¿Qué hechizo es ese? Si no sabemos lanzar ningún hechizo más, solo el Spelly Armos. Bueno, el Spelly Armos no, sino el Lumos y el Spelly Armos. Pero bueno, chicos, somos ahora aquí nuestros amigos, ¿vale? ¡Vamos! ¡Destrozamos! Y bueno, una de las fases finales, ¿vale? ¡Chicos! Esta puede ser bastante, un poquito más larga que la otra, ¿vale? No os digo que no. Depende de lo que también me quiera entretener, ¿vale? No lo toméis a más, ¿vale? Voy a ver si me cargo a estos bicharracos. A ver si me los cargo. Nosotros vamos cogiendo cosas y vamos avanzando, ¿vale? Por cierto, la primera vez que utilizamos un perrito, un animal, bueno, a ver, no es la primera vez que lo utilizamos, pero que lo podemos manejar seguro, ¿vale? Como veis, nos explica Dumbledore que hay que pulsar Ip para ir utilizándolo y mientras podemos hacer nuestras cosas, ¿vale? Podemos hacer nuestras cosas. Vamos, muévete, por favor. Por favor, por favor. Y ahí estamos, ¿vale? Chicos, hay que salvar a este, Lumus Solen. Adelante, salvado por la campana. Están contentos todo el mundo, ¿vale? Y continuamos, ¿vale? Lumus, maldita sea, perrito malo. Vamos, Lumus Solen a tomar por saco. Ups. Tiramos, rompemos unas cuantas cositas más, ¿vale? Ahí todavía no podemos subir, ¿vale? Ahí va. Lumus Solen. Vale. Vamos. Esto lo hago todo por coger monedas, chicos. Es eso. Es por coger monedas. ¡Ostras! Me han destrozado. No, vale. Los Solen, Solen, Solen. Vete, destruye. Vamos a movernos. Y... Vamos por aquí. Vamos, sacamos. Es que desaparecen muy rápido las monedas. O sea, si no me extraña lo del mago magnífico, no lo podamos llegar a hacer. ¿Vale? Pero bueno, prácticamente es del primer juego. Son de los primeros... Son de los últimos episodios del primer año. Se supone. Así que, bueno. Creo que hay que subir con el animal. Aunque paraja mentira. Sí, es cierto. Hay que subir con el animal. Pero bueno. Vamos a coger también todo. Recogemos todo. Que es muy importante. Las moneditas y todo. Y vamos a buscar a nuestro perrito. ¡Fan! Ven, fan. Te toco. Vamos. Venga. Escava, escava, escava. Fan, escava. Y nos vamos por ahí. Nos metemos. Y nos subimos. Vale. Guay. Fantástico. Maravilloso. Vale. Podemos continuar. Y el perro sube solo. ¿Para qué? Necesitamos dueño. Vamos con Hermión. Nos han puesto, ¿vale? Vamos cogiendo. Hemos dado un... A uno que pone tres. Vamos. Cogemos. Y vamos andando, ¿vale? Quiero destrozar esto. Que no me van a tocar mucho la moral. Saltamos. ¡Illumus Zoler! Quitamos esto. Y vamos cogiendo moneditas, ¿vale? ¡Un pajarito! ¿Quién lo diría? Vale. Cogemos. Y cogemos monedas, ¿vale? Vamos. 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 Vete a tomar por saco. Vete a tomar por saco. Vamos. Soltamos esto, ¿vale? Soltamos esto, ¿vale? Mirad ahí. La luz roja. Es donde tenemos que ir, chicos. Se supone que deberíamos ir. Vale. Si nosotros lo hacemos bien, deberíamos ir ahí. Deberíamos. ¿Por qué no? Guay. White. White. Vamos con... Wingardium Leviasa. Wingardium Leviasa, chicos. Vale. No podemos hacer nada. fan, perrito ven, ayúdanos, dale ahí vale antes de nada vamos a coger los chismes vale, a ver si hacemos magos magníficos, chicos ahí va maldito, 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 maldito maldito, 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 destroza que casi me pillas pero bueno, da igual me podían ayudar mis compiñones compañeros a coger cositas o sea que sí por lo menos a coger las monedas aunque no las destrocen ellos pero ir cogiendo las monedas podía ser guay podía ser fabuloso, vale, colegas vamos, guay, genial Hermione, eres una clax, eres una crash Hermione eres una crash crack, 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 crack nosotros destrozamos todo esto ¿por qué no? no me quería meter no me quería meter ahí por ahora ¿por qué? porque quería revisar esto un poco más hombre que aquí lo hemos dejado todo muy desprotegido, ¿no? por lo menos sería la idea, ¿vale? fundamental vamos quitamos a estos del medio a ver, sé que es una tontería podría pasármelo más deprisa y todo guay pero bueno es lo que hay es lo que toca, ¿vale? es lo que hay es lo que toca pero bueno hoy ha tocado esto pues hoy ha tocado esto ¿vale? hoy toca exploración ¿vale? chicos no lo toméis a mal el capítulo anterior se quedó cortito pero no había tanta exploración hoy puede que no se quede tan corto pero hay exploración de esto sobre todo porque creo que puedo hacerme el nivel mágico ¿what? a ti te he matado, ¿no? ¿no puedo matarle? no lo sé no tengo ni idea pero me han quitado dos corazones me han quitado dos corazones colevas que no mola mucho ¿vale? otra vez, tío solens 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 vete el domo por sal ¿en serio? malditos 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 y es que encima con el lumus solens va mucho más lento ¿sabéis? pero bueno da igual no puedo abrirlo así que da igual que me da lo mismo yo cojo todo bueno todo lo que puedo y veo y todo ¿vale? antes de armar todo esto vamos a hacer esto ¿por qué no? y ahí habéis visto que trolleos se quedan ahí arriba y tú no puedes cogerlo al final fan derrito ven haz esto haz esto chicos vamos a vaciar todo el río o el acueducto o lo queréis decir ¿vale? vamos con esto genial abrimos como veis nosotros a lo vuestro hay que meter estas cositas si no te digo os digo que no lo he metido ¿eh? vale colegas colegas vamos nos metemos y faltan dos más voy a meterle vale cinco de seis y le metemos seis de seis ¿vale? cogemos la parte de Gryffindor genial maravilloso vale vale colega pégale simplemente quiero que le pegue porque le pegue te necesito y después necesito a Hagrid vamos vemos todo Hagrid te tocó vamos allá lo levantamos y así podemos pasar ya por ahí pero ahora hay que hacer el hechizo primordial de esta zona ah mira si también está necesitamos aquí vale vamos vamos fan vámonos 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 vale ahí estamos y montamos esto relativamente ya sabéis que esto no hace falta montarlo excesivamente bueno excesivamente vale no hace falta montarlo muy excesivamente para pasar los sitios lo siento ya no sé ni como hablo vale pero bueno da igual vamos allá vamos 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 que dale que te estoy pegando vale vamos allá bum 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 vamos a coger todo que podamos ahí va ostras me han matado no vale es injusto vamos morir morir muerte salvagado vamos vamos a hacer esto porque no me han matado veces sin darme cuenta menos mal que es un juego un poquito relativamente fácil vale esto hay que decirlo es relativamente fácil vale que te matan y aquí te quedas como un tonto y bueno no me he caído en plan de decir en serio me lo han destrozado vale que no lo he dejado muy bien puesto vale en serio que lo han destrozado no vale esto es injusto si cualquiera sube dos veces si cualquiera se da veinte mil vueltas a esto vale vamos puede que no consiga las cosas bueno hermano magnífico simplemente por el hecho que me han matado vale muerte maldita sea otra vez las malditas plantas estas en serio encima no te escupen nada en serio de verdad encima no te escupen nada estas plantas vamos vamos hay algo más vamos por aquí saltamos cogemos vamos saltando vamos cogiendo por cierto algo al principio me habían dicho algo pero ahora mismo no tengo ni idea ni idea ni idea ni idea pero bueno da igual vamos allá vale brutalmente bien vamos acá vamos acá vamos acá y vamos acá vale brutalmente bien aquí ya la he visto vale bien vamos vamos que nos vamos vale ahora esto lo armamos genial ya podemos subir vale lo abrimos déjalo todo hecho vale brutalmente vale vamos a coger aquí un corazón nunca vienen de más bueno las monedas tampoco las monedas si no no nos dan para hacer el mano magnífico pues no mola mola hacer el mago magnífico que si chicos mola y bueno vamos por aquí llegaremos al final o no si llegamos hasta aquí harry ya creo escena final del escena final oh oh no harry le afecta la herida oh nos ayuda un minotauro creo que se llama minotauros vale no lo toméis a mal creo que se llama minotauros salvamos al unicornio y se va nada chicos llegamos aquí al nivel completado no hemos conseguido los manos magnífico que se la va a decir soy así de malo pero bueno bueno mano magnífico no mago auténtico vale o sea bueno que se la va a hacer no se la va a hacer pero si que chicos creo que toco el episodio a su fin vale así que guay más o menos alumno en peligro ladrillas dorados 22 23 nivel completado alumno en peligro vale fantástico chicos dejamos el capítulo por aquí espero que os haya gustado si estáis aquí en twitch ahora seguimos si estáis en youtube darle like suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que te voy a ver en el siguiente capítulo con más y me sea mejor adiós 16 16 16 18 18 17 19 20 21 22 24 Gracias por ver el video